La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica presentan Un Momento de Finanzas con el maestro en Economía, licenciado Juan Aranda López, quien en esta ocasión presenta el tema Introducción a los Estados Financieros. Las empresas realizan cotidianamente actividades que tienen el objetivo, además de producir satisfactores sociales, generar valor para los accionistas, esto es ganancias. Las empresas requieren hacer registros de todas sus actividades para conocer si están obteniendo utilidades o pérdidas en cada ejercicio, en qué medidas se está presentando el crecimiento de los activos, cuáles son los montos de endeudamiento de la empresa, cuál es el comportamiento de la rotación de inventarios, etc. Tradicionalmente los Estados Financieros se han presentado de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a fin de hacerlos comparables entre las diversas empresas y en el horizonte temporal. También se busca la homologación de los Estados Financieros con los demás países, a fin de evitar los problemas que se pueden presentar cuando se comparan los Estados Financieros con las empresas de otras naciones. Los principios de contabilidad generalmente aceptados son los que rigen las reglas de elaboración y presentación de los Estados Financieros. El Boletín B1 del IMPC indica que el objetivo de los Estados Financieros es informar la situación financiera de una empresa, los resultados de sus operaciones y los cambios en su situación financiera hasta una fecha determinada. Dicha información se transmite por medio del balance general, en tanto que el estado de flujos de efectivo nos dice los cambios en la situación financiera y los resultados de las operaciones se conocen a través del estado de resultados. En el mismo boletín se comenta que la información financiera debe ser de utilidad para los diversos usuarios generales, accionistas, empleados, acreedores, gobierno, etc., razón por la cual deben servir para la toma de decisiones de inversión y de crédito, para medir la solvencia y liquidez de la empresa, así como para evaluar el rendimiento de los recursos financieros. El estado financiero más importante es el balance general, también llamado estado de situación financiera. De acuerdo a las referencias teóricas, en el libro Fundamentos de Administración Financiera, de Scott Vesley y H. J. F. Brigham, se afirma que el balance general muestra la posición financiera de una empresa en un punto específico en el tiempo, indica las inversiones realizadas por una compañía bajo la forma de activos y los medios a través de los cuales se financiaron los activos, ya sea que los fondos se hubiesen obtenido mediante la solicitud de fondos en préstamo, o sea pasivos, o mediante la venta de acciones de capital, que se refiere a capital contable. El segundo estado financiero, en orden de importancia, es el estado de resultados, también llamado estado de pérdidas y ganancias. Es un resumen de los resultados de operación de un periodo de operaciones, considerando que su objetivo principal es obtener una estimación de la utilidad o pérdida del negocio, a fin de determinar cuánto ha mejorado la empresa durante el periodo. De acuerdo a la misma fuente bibliográfica, este documento resume los ingresos generados y los gastos en que haya incurrido la empresa durante el periodo contable en cuestión. El tercer estado financiero, en orden de importancia, es el estado de cambios en el capital contable, también llamado estado de utilidades retenidas. Este estado financiero se elabora para informar a los accionistas de la empresa los movimientos ocurridos durante un periodo determinado en las partidas que integran su inversión. Esta información también es muy útil para los acreedores, porque les permite analizar el comportamiento del capital contable, el cual constituye una garantía de financiamiento. Besley y Wringham señalan que las empresas retienen utilidades principalmente con la finalidad de ampliar el negocio, lo que significa invertir en planta y equipos, inventarios, etc., y no necesariamente en una cuenta bancaria. El cuarto estado financiero, en orden de importancia, es el estado de cambios en la situación financiera, también llamado estado de flujos de efectivo. En él se reflejan casi todas las transacciones de una empresa, así como los eventos externos de la misma, como una devaluación, cambios en la tasa de interés o un siniestro, los cuales cambian la situación financiera de la empresa y afectan sus flujos de efectivo. Esperando que este tema haya resultado su interés, lo invito a que me acompañe en el siguiente momento de finanzas.